Ese gordo, ¿dónde está? ¿A dónde está ese niño? ¿Dónde está ese niño? ¡Búscalo! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está ese niño? ¡Chichi, búscalo! ¡Búscalo! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está ese niño? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está ese niño? ¡Oqui! ¡Oqui! ¡Oye! ¿Dónde está ese niño? ¡Ay! ¡Apareció! 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 ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Oqui! ¡Oqui! ¡Ay, Cucho! ¡Ay, Cucho! Gracias.